Esta diamante es impresionante, y me enamoro y se enamoran de mí, y no me caso, porque los don Juanes no se casan, y que a veces mi amores, y que vienen aquí y me calientan el corazón y después se largan, pues es muy el pedo de ellos, ¿no? Pero pues yo, yo sigo siendo quien soy, y no voy a contar con quien me acosté, como otro tuit que puse yo, que tuvo mucho éxito, donde yo hablaba de las mujeres que se habían correteado. Ah, sí, lo vimos, todo el mundo lo vimos. Entonces, Rogelio hizo muchas películas porque le tocó todo el gran cine mexicano. Sí, él hizo muchas, muchas, muchas películas. Las víboras cambian de piel al filmográfico. Él le gustaban mucho los westerns, y era la figura del western, él era el tejano. Él comienza con una película que se llama A ritmo de la juventud, en 1958. Un papelito, ahí ni habla. Ni habla. Ahí ni habla. Le pasa lo que a todos, ¿no? O este, Jorge Rivero también en una papelita impresionante. Jorge Rivero siendo un hermoso debuta en una película de luchadores, y su bella cara estafada con una máscara. Nada más luce el cuerpazo. Con Ana Berta Lepe, nada más luce el cuerpazo. Y era Jorge Rivero que le taparon la bella cara con una máscara. Ay, pobre. Ese es el destino de Jorge Rivero. Un amigo que quiero muchísimo también. Todos estos actores del cine mexicano, de ese gran cine mexicano, estrellas. Jorge Rivero, Joaquín Cordero, Rogelio Guerra, Julio Alemán. Eran cuadros de actores que vendían los nombres. Se ponía en la marquesina Guillermo Murray. Con el puro nombre era ya imán para la gente. Vendía, este, y Rogelio Guerra, conocí a la final haciendo meme. Y un día ya la final llega toda golpeada a Televisa por Enrique Guzmán. Ahora sí que no digan que nada más las golpearon por golpear. Porque si yo ando con alguien y lo descubro en la cama con otro, pues voy y también lo golpeo. Es como de que no están haciendo chivos los tamales. Esperemos que lo cuente. Encontrar a alguien que tú quieres y que se la estén cogiendo. Pues debe ser horrible. Entonces, pues es que yo reaccionó como reaccionó. Pero bueno, ya conté intimidades de alguien que acaba de morir. Las cuento. Porque yo sí soy amigo que conoció bien a esa persona. Amigo que lo quiso muchísimo. Porque ahora resulta que hay mucha gente que aparece como su amigo, como su gran cuate. Y ponen fotos y fotos de él. No, te puedo decir quién es. Tomás Goros. Gran amigo. Cerna. El que era gordito. Rubén Cerda. Rubén Cerda. También gran amigo. También Mauricio Herrera. Gran amigo. Alejandra Ávalos. Gran amiga. Alejandra Maldonado. También gran amiga. Llevo siete. Murieron también ya otros amigos que también nos visitaban. Pero hay gente que se quiere colgar del milagrito. Y no fueron los grandes amigos. Y a lo mejor lo conocieron ya al final de su carrera, de su vida. No al principio, ni cuando empezaban. Me tocó también cuando se peleó con Silvia Pasquale, en quien teme a Virginia Woolf. Para colmo la obra era agresivísima. Y en escena se peleaban. Y en la vida real también se peleaban. Y estaban extraordinarios. Porque la Pasquale es muy buena actriz. Muy intensa. Y se peleaba con él en escena y borracha. Ay. ¿Y quién crees que estaba ahí debutando? Sí. Haciendo la otra borracha. Hacela Robinson. ¿A poco? Otra intensa. Divina mujer. Divina mujer hermosa. Man aprovechada de la novela que está ahí. Ay, que está pésimo su personaje. No ella. El personaje que les pidió. Lo guapa que es. La pelura que les pidió. Ay, vi la foto que subió usted con ella ahí de sus recuerdos de los premios TV novelas. Ah, está padre. Donde esta Cindy Activo le está agarrando el chicharrón a la mujer. Qué bárbara. Y ya subí el video, ya está en YouTube el video de los premios con Flor Rubio estoy también. Rogelio sí es la gran figura del cine, del teatro, de la televisión. Cuando no estudiaban para ser actores. Porque eran hermosos. No hacían para ser actores. Les decían, vente a hacer una película porque eres hermoso. Como los Junco, Víctor, Víctor Junco jamás estudió ni Tito Junco para ser artista. Se pararon a la salida de los foros. Dijeron, qué guapos están. Y véanle. Y se hicieron, como los Pedro Salmendales también se hicieron. Antes no estudiaban. Antes no había escuelas. Traían en el alma el don de la actuación. ¿A poco Pedro Infante fue a una escuela de actuación? Obvio, no. ¿A poco fue al CEA? No. Y qué actorazo. Pero ahí también era el ojo clínico de los productores de aquella época. Porque les daban el clavo. No, es que les iban dando poco a poquito. Los iban soltando. Y quizá ya después los entrenaba un Andrés Soler. Un Andrés Soler era un chingón. Ahí sí. Una Maricruz Olivier. Viene una Lucía María Aguilar. Estudiamos con Andrés Soler. Pero Maricruz fue a la soborna allá. A París. A París. Allá estudió. Y era una mujer que tenía también libros como yo. Que como dijo Lamartine, nos vamos a morir. ¿Y dónde van a quedar tus libros, Goudini? Pues yo no sé. Pues no se preocupen. Nosotros vamos a tratar de que se haga un museo del maestro Alfredo Goudini. Sí. También Monsiváis dejó una gran colección de películas y de libros. Y las tenemos para nosotros, para disfrutarlas y para nuestros amigos. El otro día un amigo me decía. ¿Por qué te gusta coleccionar películas y ya todo está en las plataformas? No, no es lo mismo. Le comento. No es lo mismo. Además las plataformas son unas desgraciadas. ¿Por qué? Porque uno comienza viendo cualquier cosa y al ratito ya se lo quitan a uno. Es lo que tengo miedo de Kurt Segy. Por eso es que ya me quiero ir al capítulo final. Pues váyase. Porque están quitando ya las series. Eso es una falta de respeto. No, a mí me la quitan y me voy. Es lo único que estoy viendo en Netflix. Me la quitas y me voy. Yo estaba viendo café con aroma de mujer. Me quedé en el capítulo 4 y ya le quitan. No, a mí me la quitas y yo los dejo. Se pueden cancelar la suscripción. Voy al capítulo 23. Ya los volvieron a separar. Se iba a casar Segy con Sura. Ya habían hasta arreglado el vestido. Que el hombre se me imagina mucho a Rogelio Guerra. Así de guapo. Nos mandó un video para que sepamos pronunciar. Porque muchos decíamos Kibank. Kibank Tatitlouk. Guapísimo. Nominado al mejor actor ahorita en Europa. Porque una película que hizo sobre el mar y un niño que tiene. Y las aventuras con él. Que dice que está extraordinario. Debe de ser. Y ya se iba a casar con Sura. Y siempre no se pudo casar. Porque hubo un chisme del guapo Petro. Qué bárbaro actor. Qué guapo. Y es el villano guapo. Con cara de ángel. Que dice, ¿a qué horas nos va a traicionar? Pues hizo un chisme para separarlos. Y entonces en una embarcación. Ya va ahí con los presidiarios. Seguid. Y se van contaminando de lepra. En la cárcel. Y ella cree que lo dejó plantado. Porque se fue con la baronesa. No. A la baronesa también. Por andarse acostando con los importantes. La treparon en otro barco. Y la metieron al presidio. Y la regresaron a Inglaterra. Después de haber sido una gran... Porque es que la baronesa jugó con los partidos rusos. Y con los partidos turcos. Y era espía. No, la historia está buenísima. No me la vayan a quitar. Ahorita corro a ver el capítulo final. Sí, porque están quitando ya las series que no. Que según no jalan. Entonces... Y esta pues no debe jalar. Porque pues es una serie clásica. La gente no sabe de lo que es una historia clásica. No entienden el melodrama clásico. Y entonces pues al rato me la quitan. No, no es Club de Cuervos. Que es pura tontería. Es pura brosería. Pero es que no voy a entender si me voy a quitar. Me faltan como 25 capítulos. Ay, esperemos que no se la quiten pronto. Pero pues como ya me quitaron días de trabajo. Pues voy a dar carta a mirada. Y Rogelio Guerra empieza una de las novelas favoritas de usted. Cumbres Borrascosas. De la cual estoy viendo ahí el libro. Ah, sí. Con Lorena Velázquez. Que aquí el maestro tiene todo. Y de repente hablamos de algo y aparece. Y tengo a Rogelio en la casa de las fieras con mi amigo Héctor Bonilla. Cuando los dos estaban buenérrimos. Este, en pequeños papeles. En Cumbres Borrascosas. Él no llevaba el estelar. El estelar era Manuel López Ochoa. Ay, Manuel. Tanto que lo quise. Manuel guapísimo. Manuel. Él me decía que cuando salía los pelos aquí. En el pecho había que pintárselos. Y yo le aprendí la lección. Yo me los pinto. Para que no se vean las canas. Porque son muy feas las canas aquí. Manuel guapísimo. Manuel López Ochoa. Y Germán Robles. Eran los protagonistas principales. El gitano era Manuel López Ochoa. Y el aristócrata Germán Robles. Y Lorena Velázquez. Hermosa. Y ahí la bajaron juntos entonces. Suegro. Sí, pero era un papelito el que hacía Rogelio. Todavía no, 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 no le daban. O sea, su estelar es Los Ricos también lloran. Mientras le daban pequeños papeles y con Amparo Rivelles. Pero no llevaba el estelar. Entonces su primer gran estelar fue Los Ricos también lloran. Y al gran estelar. Porque en Más fuerte que tu amor. Más fuerte que tu amor. Cantaba Angélica María el tema. Es para mí la muerte. Era un príncipe. Porque era la historia de una princesa que se enamoraba de una calle. ¿Por qué lo ponen en el derecho de nacer si él no hizo el derecho de nacer? Pues ha habido la de María Rivas que hizo un papelito. Pero él no salió en la de Verónica Castro para nada. No, 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 no. Ni menos en la de Kay del Castillo que fue un horror. Ha llegado una intrusa. Ahí sí ya tenía más papel. A colores con Jacqueline Anderet. Música de Jerry Goldsmith basada en papillón. Por cierto, hablando de músicas y todo. Me va a entrevistar Laura Barrera. Vamos a hacer un programa. Ella tiene un programa muy bonito los domingos. Que es La Vida de Uno con su música de uno. ¡Ay, qué padre! Entonces ya me mandó, lo grabamos el próximo martes. Y vamos a hablar de eso, de la música de Jerry Goldsmith. Baja de que nací con Cantando Bajo la Lluvia porque yo nací en 1952. La música de María Isabel. La de los créditos de Sergio Guerrero. Dice Laura que se va a dar vuelo conmigo porque yo tengo una gran cultura musical. Y la música está ligada a mi vida. Por supuesto, toda esa música va a ligar. Han llevado gente que no tiene cultura musical. Y dice, no, pues por tal canción. Pues entonces el programa no queda. Laura Herrera lo hace en Imer. Y pasan los domingos. Luego les doy la fecha, lo vamos a grabar. Va a quedar bien bonito. Antes de que me muera. Eso fue para que quede ahí algo bonito sobre mi vida. Y la música de mi vida. Atrás de ti tú sabes que lo que está es pura música de cine. De pura banda sonora. Y si acaso hay uno de Lucía Méndez. De Angélica María, de Rocío Durcan. Y padre. Soñé otro día con Rocío Durcan. Ay, ¿qué pasó? Sí, estábamos en la época de cuando ella cantaba El Corazón del Mundo Nunca Muere. Cuando estaba jovencita y platicaba yo con ella. Le decía, qué bueno que te quedaste en esta época. Porque me gustaba más esta época que la de Juan Gabriel. Y platicábamos y platicábamos mucho con mi querida Rocío Durcan. Rogelio Guerra tiene clásicos como lo son Vivir un poco. Ah, sí, la primera novela. Ahí sí, la primera novela donde se ve un balazo. Que cae en la fórmula de lo que fue la intentación. ¿Quién la mató? ¿Quién la mató? Y era Nuria Bajestra. En la versión, porque ya en la versión de Victoria Rufo hicieron un travesti al pobre Guillermo García Cantú. Que el marco está contento. Ahora sale de hombre como lo que es. Y abogado guapo. Qué guapo es Guillermo García Cantú. Es un señorón. Te lo voy a traer. Dicen que no hace entrevistas. A ver. Él conmigo se hace entrevistas. Dicen que es muy yuraño. No. Que es jetón. Que no. Con los pendejos. Que no te está mal. Con los pendejos. A mí nunca me ha contestado mal. Ni nunca me ha dejado nada. Guillermo García Cantú. Ángeles Blancos es otra que hace con Jacqueline Andere. Es cuando él le pide mucho dinero a Azcárraga. Porque ella vivía en Puerto Rico con Maribel. Cuando él se casa es en Puerto Rico donde vive y donde gasta mucho dinero. Rogelio pierde su dinero por culpa de Azteca. Sí. Es la que le quitan dinero. Mucho. Veintiséis millones. Que descaro de Azteca de llevar cien millonarios. De que le quitan. Y todavía hoy hablar es para no contestar. Para amertárselas. Para no contestarles. El teléfono que me perdonen los de Azteca se portaron muy mal con Rogelio. La televisora a los sueños. Porque él ganó el pleito y después se la revierten. Entonces ahí Ángeles Blancos tiene una gran actuación. Es una gran actuación de Rogelio. Porque yo la saqué ahora que vuelvo a repetir novelas del pasado. Se le muere a Jacqueline Andere. Él es un piloto aviador. Y se queda sola a Jacqueline Andere. Y viene la muerte de él. Y se queda ella sola en el hospital. Y ahí termina la novela. No termina en un final feliz. Termina en el estertor al lado de Jacqueline. Y está sensacional. Si podría decir que es una de las mejores actuaciones de Rogelio. Ángeles Blancos. Hay muchas informaciones en internet equivocadas. Por ejemplo yo no recuerdo que él haya salido en Chispita. O a ver tiene una actuación especial. Pero no era el estelar. Pero esas actuaciones yo creo que no las deberían mencionar. Con Bárbara Greco. Sí, ahí en los mañanas para siempre. Porque ella estupenda actriz. Primero fue su hija en Los Parientes Pobres. Donde la obliga a ser rencorosa. Y buscar el dinero. Y le dice que lo tiene que prometer. Y por eso esta mujer se vuelve así interesada. Y todo. En Los Parientes Pobres. Después viene a ser su amante. Extraordinario. Y su esposa. En Mayana es para siempre. Extraordinarios. Grandes actores los dos. Entonces era de las clásicas. De las buenas novelas. Sí, porque. No muere en Bonita Lucero. Muere horrible. Horrible. Quemada. Bueno ni se muere. Para empezar ni se muere. Ni la que. Se queda quemada. La llaman a Nicandro porque fue el problema del Guarura. Y le dijeron que estaba muy quemada. Que tenía que quemarla. Que tenía que quemarse en la vida real. Ella no estaba quemada por lo del Guarura. Fue más escándalo el que hicieron. Por un Guarura que sacó la pistola. No la sacó ella la pistola. No, a ella la crucificaron en su momento. Cuando ella nunca. Ella ya se había ido.